El problema viene cuando esos fiscales, que deberían tener una apariencia de neutralidad, dejan en evidencia que consideran que este gobierno es ilegítimo, consideran a partidos democráticos como Bildu, Filuetarras y lo que es todavía más grave es que ponen en duda el resultado electoral por el recuento de votos de Indra cuando todo el mundo sabe que Indra no cuenta votos en España. Que todo un fiscal, como el fiscal Antonio Narváez, diga que nuestro sistema electoral está en duda es algo que es bastante preocupante. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso es uno de los grandes peligros para la democracia de este país. Llegado el caso, si las elecciones no les dan el resultado que ellos consideran, estarían dispuestos a torcer el Estado de Derecho de tal manera para que las elecciones o el poder vuelva a sus manos. Para eso es necesario un sistema de deslegitimación previo del gobierno. Lo que ocurrió ayer es otra vuelta de tuerca más. Esto es deslegitimar al gobierno de una manera extrema, prácticamente por la fuerza, impedirle acceder a una tribuna. Más allá del simbolismo de este gesto, detrás emana una teoría antidemocrática contra las instituciones del Estado. Que todo aquello que ellos no controlan no tiene legitimidad democrática. Y que el poder les pertenece, ha llegado un punto en el que es complicado saber si la razón se impondrá a la emoción o al revés. Emocionalmente ninguno quiere ir juntos. No se soportan, no se toleran, no querrían ir juntos. Lo que pasa es que las matemáticas son las que son. La circunscripción provincial hace que si tú quedas tercero en las elecciones generales o quedas cuarto, vas a tener muchos más escaños o muchos menos. Si de verdad quieren repetir el gobierno de coalición. Eso es lo que dicen, que quieren repetir el gobierno de coalición. Si es así, solo pueden ir juntos. Fíjate, hay gente que solo ve los resultados de las municipales y las autonómicas en clave nacional. Pero yo creo que hay que poner en valor lo que representan las elecciones autonómicas y municipales por sí mismas. Prácticamente es lo más relevante, lo que se dirime en unas elecciones autonómicas. Estamos hablando de la sanidad o la educación, los servicios sociales. Lo importante es cuáles son los partidos que buscan el bien común y buscan el sostenimiento de los servicios públicos que más importan a los más vulnerables. Sobre todo la sanidad y la educación. Luego harán interpretaciones políticas de cara a las elecciones generales. Pero lo que de verdad importa son los servicios públicos. Y los servicios públicos son los que nos los jugamos el 28 de mayo con nuestro voto. Yo creo que en cada lugar hay debates que son los que tienen mayor peso y son los que marcan en torno a qué gira el debate. Cuando en Andalucía ha surgido el tema de Doñana y de los regadíos en Huelva, pues hombre, en esa zona en Huelva va a pesar bastante el tema de Doñana, de los regadíos, de la legalización de los regadíos en Doñana en una población del sur de Madrid. Ahí va a pesar mucho más la vivienda porque es el problema fundamental al que tienen que afrontar los ciudadanos. En Barcelona, por ejemplo, el tema del urbanismo es algo que tiene mucha relevancia. Hay tantos municipios como tantas realidades. Dependerá un poco del voto popular y de si Pedro Sánchez aguanta las elecciones, las plazas más importantes. No se puede gobernar España si pierdes Andalucía, si no tienes Cataluña, si pierdes Madrid, si encima pierdes Valencia. Entonces yo creo que eso marcará un termómetro de cara a las elecciones de finales de año. Feijo, desde que llegó de Galicia, ha ido cuesta abajo y sin frenos porque la percepción que había de él fuera de Galicia estaba como demasiado idealizada y romantizada. Donde se dirimirá su liderazgo serán las elecciones generales y hasta entonces no se producirá ese cuestionamiento del liderazgo. Si no consigue gobernar, Feijo está muerto en el Partido Popular. Vox no está en su mejor momento, pero estas elecciones autonómicas y municipales van a llegar para ellos en una situación mejor que la primera vez que se presentaron. En la comparativa va a salir ganando y eso hay que tenerlo en cuenta. Va a tener más resultados, va a tener más concejales, va a tener más diputados autonómicos. Las elecciones generales se verán, van a bajar su resultado con respecto a las anteriores, pero aguantan bastante bien. Es un partido que yo creo que tiene un techo que no va a superar jamás, que yo creo que es el que consiguió, pero también tiene un suelo firme. Tiene un suelo firme y no esperemos que Vox caiga por debajo del 10%. Si Feijo gobierna será con los votos de Vox. Veremos qué es lo que piden a cambio de esos votos. Los medios de comunicación son muchos, muy heterogéneos. Analizar el mundo de los medios de manera general es prácticamente imposible sin apelar al reduccionismo. Uno de los grandes problemas que tenemos en este país es que no existe de verdad pluralidad ideológica en los medios de comunicación. Hay un gran monopolio de los medios privados en televisión. Las televisiones públicas no ejercen su labor de servicio público. Hay problemas asociados, como la ley de publicidad institucional, que prima a los medios más grandes y deja en detrimento de los medios más pequeños. Mientras un periodista no tenga garantizado un salario digno, unas condiciones de trabajo dignas, no puede ser independiente a la hora de ejercer su labor. Cuando tú haces un periodismo combativo, como es el que hago yo, pues a veces generas conflictos en muchos espacios. A veces también gente afina ideológicamente a ti. Pero esto hay que relativizarlo. Yo no quiero ser víctima, no voy a ser víctima y de luego no voy a apelar al victimismo. Aunque a veces las críticas sean desaforadas, con insultos, con amenazas. Las víctimas son otras personas y yo no.